Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros, el día de hoy estaremos grabando el programa número 72 es un programa que estaremos desarrollando a partir de un escrito el camarada Mao Zedong, el escrito tiene por título sobre la práctica escrito en julio de 1937, es un texto el cual tiene como subtítulo sobre la relación entre el conocimiento y la práctica, entre el saber y el hacer para eso estaremos aquí discutiendo y aportando al debate el compañero Hugo Martínez el compañero Silvestre Montilla, la compañera Cira Pascual mi persona Carlos Rodríguez y el que va a estar el día de hoy direccionando el debate y hasta cierto punto dándonos un poco de luces con respecto al tema va a ser el compañero José Antonio Ejido entonces bueno, le dejamos la palabra para que él hasta cierto punto haga una reflexión, una introducción ahí un poco histórica y nos enmarque el contexto en el cual Mao Zedong desarrolló este importantísimo tema Este texto es una explicación breve de la teoría del conocimiento en base al marxismo-leninismo y la hace Mao Zedong, el año 37 Mao Zedong es un hombre que se caracteriza porque desarrolla el marxismo y lo aplica a las condiciones de China con mucha creatividad en el terreno militar, en el terreno político, en el terreno filosófico un de sus raíces en la cultura china y aporta textos como este que son muy interesantes, son de plena actualidad y totalmente ciertos ahora bien, en la biografía de Mao Zedong tenemos a este Mao Zedong de los años 20, 30, 40, 50, comienzos de los 60 que es un Mao Zedong revolucionario el Mao Zedong de los últimos 10 años de su vida es lo contrario se convirtió en un dictador contrarrevolucionario y olvidó sus propias recomendaciones, sus propios textos y se convirtió en un dictador que destruyó al partido comunista se guió por una teoría falsa y negó lo que él había dicho aquí es decir, algo que es fundamental para todavía hoy la teoría política del partido comunista de China y de todo marxista es la práctica, la guía de la verdad la práctica es la que guía el fundamento de la verdad es decir, la verdad no se fundamenta en la idea, ni en la metafísica ni en la abstracción, ni en la construcción de conceptos al margen de la lucha sino que es lo que confirma que el marxismo es una ciencia y no una religión, es la verdad histórica la verdad histórica da la razón o quita la razón a propuestas políticas o a propuestas científicas o a propuestas de cualquier tipo por eso Deng Xiaoping desarrolla este planteamiento y dice, nosotros avanzamos en el río pisando en cada piedra con eso Deng Xiaoping de una manera muy metafórica como son los chinos explica que es la práctica la que fundamenta la verdad de la teoría no se puede avanzar sin teoría como lo dice Lenin hace falta una teoría revolucionaria pero la característica de la teoría leninista es que está basada en la práctica que es la práctica la que la confirma y que se orienta en la transformación de la práctica es decir, una teoría desconectada de la práctica no nos sirve para lo importante que es la práctica revolucionaria por eso, porque es de mucha actualidad aquí señalan que los grandes revolucionarios Lenin, Stalin desarrollan por ejemplo el imperialismo que en la época de Marx no se había concebido y los sabios revolucionarios son los que necesitamos nosotros son los sabios que se vinculan a la lucha revolucionaria él dice, no se puede saber de revolución quien no es un revolucionario esto es muy útil porque en el Correo del Orinoco de hoy hay una apología de Ludovico Silva y se la relaciona con con Iván Mesaros ¿qué tienen en común Ludovico Silva e Iván Mesaros? son grandes académicos son grandes sabios pero no son grandes revolucionarios no están vinculados a ninguna militancia revolucionaria nosotros podemos tener respeto por el sabio académico pero nosotros necesitamos intelectuales orgánicos de la revolución Raúl Valdés vivo es un gran ejemplo vivo de un gran revolucionario orgánico de la revolución cubana Vladimir Acosta es un militante de la revolución venezolana como lo fue Rodolfo Quintero Juan Bautista fue en mayor el camarada Jesús Faría que era un intelectual obrero analfabeto hasta los años 27 de su vida que él tenía 27 años entonces nosotros tenemos que reivindicar no al sabio académico no necesitamos un Einstein para la física en este proceso lo que necesitamos es un Valdés vivo está bien que haya grandes sabios pero no nos sirven para la lucha revolucionaria nos sirven para el conocimiento y eso es lo que Mao Zedong centra con mucha pertinencia y con mucha oportunidad en su texto yo quería hacerte una pregunta también para profundizar un poquito más en el contexto histórico del texto estamos hablando es un texto que tiene mucha vigencia hoy pero que también tiene unos aspectos concretos históricos que quizás vale la pena mencionarlos es el momento en el que se está formando el frente antijaponés y en relación a eso también pues hay una crítica o un dogmatismo que está digamos entorpeciendo el avance del frente antijaponés el camarada Mao está en Yenang qué es lo que estaba pasando en aquel momento es un momento revolucionario donde hay una amplia movilización de qué clase de los campesinos y por supuesto también con los proletarios si nos pudieses ayudar a comprender un poquito ese momento histórico aquí Mao Zedong hace referencia a la historia revolucionaria de China y hace referencia concretamente al reino celestial Taiping y a los Hi Jetuan el reino celestial Taiping es una inmensa rebelión anticolonialista que buscaba establecer el reino de la más completa igualdad y expulsar a los colonialistas extranjeros se produce después de la guerra del opio cuando los colonialistas británicos a cañonazo limpio obligan a los chinos a importar opio para beneficiar a los plantadores británicos que fabricaban el opio en la India el imperio británico era un narco imperio entonces el imperio chino es derrotado y hay una inmensa revolución los Hi Jetu el reino celestial Taiping que luego influenció en la nefasta revolución cultural porque imponía el reino milenarista de la más absoluta igualdad entre los seres humanos y entre el hombre y la mujer cuando el pensamiento marxista es un pensamiento que construye la igualdad sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas en un periodo largo este reino milenarista que fue derrotado se dice que es la mayor guerra civil de la historia de la humanidad tiene que ver con esa historia del pueblo chino por su libertad y luego los Hi Jetuan son los boxers se les dice en inglés eran una cofradía de boxeadores populares que se levantan contra todos los imperios colonialistas que dominaban en 1900 la vieja China el imperio chino los británicos los norteamericanos los astrohúngaros los japoneses en el año 27 el intento de alianza del partido comunista de China que había sido creado en el año 21 con el partido del pueblo es roto por el partido del pueblo donde se impone una corriente fascista que masacra al proletariado comunista en la ciudad de Shanghái entonces el partido comunista se retira al campo y a comienzos de los años 30 el principal agresor extranjero es el ejército japonés entonces es extraordinariamente creativo inteligente la política de alianzas del partido comunista chino que plantea una alianza patriótica con los que le habían asesinado a sus camaradas el año 27 es el frente unido anti japonés frente unido con la derecha china con los feudales chinos con la pequeña burguesía nacional china porque sobre todo en China hay como en Venezuela una burguesía compradore que es un término portugués por el que se define una burguesía igualita que la venezolana agente político de las multinacionales extranjeras entonces ese frente unido anti japonés cataliza la voluntad antigua y profunda del pueblo chino por su libertad nacional y se orienta no solo a la expulsión de los invasores extranjeros sino además a la revolución social y esa política dejó de lado los sentimientos porque se puede uno imaginar que los comunistas no querían abrazar en una alianza a sus asesinos pero hizo un análisis muy frío muy correcto de cómo acumular fuerzas en un sentido revolucionario por eso es muy interesante estudiar la política de alianzas tan inteligente tan práctica del partido comunista de china y de sus dirigentes a partir del año 35 cuando Mao Zedong se consolida en el poder todavía queda mucho tiempo para unos cuantos años para la toma definitiva del poder y hubo primero una derrota del imperialismo japonés con la ayuda de la unión soviética en el contexto de la segunda guerra mundial eso ocurre en el año 45 hay todavía cuatro años de poder de la burguesía fascista china del Kuomintang de Chiang Kai-shek el Kuomintang es el partido del pueblo entonces él está en las cuevas de Yenang él está en la clandestinidad desarrollando una práctica y una teoría muy interesante donde efectivamente él estudia el marxismo aplica el marxismo a la realidad china para cambiar la inmensa realidad de China que es en estos momentos lo que están haciendo los comunistas chinos en medio de la incomprensión completa de los izquierdistas del mundo que sin estudiar la realidad inmensa de China un país de 4.000 años dictamina que China es un país capitalista sin saber nada de China sin haber pisado un día en China y respetando la voluntad de un pueblo más antiguo pueblo del mundo entonces este Mao Zedong produce textos muy importantes hablan de Stalin hay un texto muy interesante Stalin amigo del pueblo chino otro texto breve que es muy pedagógico el pueblo chino era analfabeto servir al pueblo es grande servir al pueblo él dice y morir por los intereses del pueblo un texto de Mao Zedong tiene más peso que las montañas de Yi Ye Tuan en cambio morir por los intereses de los enemigos del pueblo eso es como una hoja como una pluma es decir está lleno de metáforas muy hermosas que entroncan con la poesía china y que le educan al pueblo chino y han hecho del pueblo chino el más revolucionario donde más apoyo han tenido los comunistas en ninguna parte del mundo ha sido en China porque han identificado a los comunistas chinos como los verdaderos guías del pueblo chino por su libertad y este texto es un texto no solo útil para los chinos porque se alimenta de una verdad universal que es el marxismo-leninismo es una verdad universal que une a todos los pueblos del mundo lógicamente enfrentando realidades y momentos históricos que son cada uno completamente distinto al otro ahora cámara me parece bastante interesante pero vinculando más o menos como a la primera parte del texto el camaramao plantea como la producción o sea él plantea la producción como una actividad fundamental del hombre el desarrollo del hombre pero no solamente eso él plantea además que más adelante él dice que la práctica social que la práctica social del hombre no se reduce a su actividad de la producción sino que tiene muchas otras formas la lucha de clases la vida política las actividades científicas y artísticas ahora vemos además también como él se alimenta de un texto que también es fundamental y que nosotros trabajamos aquí en una oportunidad anterior que es un texto del camarada Federico Engels en el cual el papel del trabajo es una transformación del mono en hombre en el cual dice bueno que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del mono en hombre fue el trabajo y como Mao retoma como ese espacio y plantea además que la práctica es fundamental para lo que es la interpretación y el cambio del mundo ahora llegando a ese aspecto también tocamos lo que tiene que ver con las tesis de Feuerbach en el cual el camarada Marx en una de esas tesis plantea bueno que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo cuando lo que se trata es de transformarlo y en este aspecto también bueno la única forma de transformarlo es partiendo de una vida práctica partiendo de las tareas prácticas constantes vinculadas a la teoría vinculadas también a esa teoría a su vez a la práctica y que de esta forma puede desencadenar una revolución y que de esa forma podamos trastocar como lo todo eso es fundamental ahora con respecto a todo esto también nosotros tocamos un tema aquí de Aníbal Ponce y como esta educación lo que es el texto de Aníbal Ponce educación y lucha de clase como la educación actual no está vinculada para nada en el aspecto práctico sino que es simplemente una educación que es netamente academicista y una educación burguesa por demás entonces yendo al aspecto de la Texas 11 de Feuerbach donde él plantea que no se trata de contemplar o de interpretar el mundo sino de transformarlo como nosotros esto es una interpretación que me gustaría que usted profundizara como nosotros nos hacemos de estas armas de la práctica de la teoría revolucionaria para ponerla en práctica y que de esta forma podamos así transformar el aspecto educativo y ponerlo y ponerlo al servicio del pueblo para que de esta forma ellos puedan empoderarse de estas herramientas yo creo que Mao lo que nos invita es a utilizar la metodología del materialismo dialéctico para cualquier tarea de investigación que signifique identificar la verdad e investigar la realidad para descubrir las leyes profundas que están detrás de todo fenómeno social es muy interesante hace una división Mao Zedong dice hay un conocimiento sensible es lo que vemos aparentemente lo que nuestros sentidos perciben pero eso no es la realidad completa es una parte de la realidad que se expresa tiene que ser la investigación la profundización superar un conocimiento puramente sensible y entrar en descubrir las contradicciones internas las leyes internas los fundamentos lo que exactamente no vemos pero que es lo que corresponde la motivación de los fenómenos sociales de las prácticas de la naturaleza etcétera etcétera yo creo que esa recomendación que nos hace Mao Zedong está de plena vigencia nos invita a no quedarnos en la superficialidad de los fenómenos y a investigar a descubrir a desentrañar las leyes que están detrás de los fenómenos sociales y naturales en este texto en el cual se ve se ve una amplia aplicabilidad aplicación del método dialéctico donde se habla de la práctica como criterio valorativo de la verdad y como en este texto se habla de la aplicabilidad que debe tener cada conocimiento y su comprobabilidad dentro de la realidad en la búsqueda de la esencia de cada uno de la fenomenología o los fenómenos que se presentan hace rato ha conversado usted sobre el papel de los académicos que no tienen ninguna vinculación y casi podríamos decir no tienen ningún afano o el mínimo intento de comprobar sus teorías en la práctica entonces a propósito de eso yo he pensado una pregunta que el papel de los intelectuales cuál es el papel de los intelectuales dentro de un proceso revolucionario cómo debe ser un intelectual revolucionario y cómo se ve trascender en el caso contrario más allá de la simple actividad práctica cómo estas deben generar también teoría revolucionaria como dice Kimao de hecho hay una parte del texto que creo que la tienes tú que está marcada como número 3 y creíamos que era una cita bastante oportuna al respecto y mientras la voy buscando un aporte porque creo que la pregunta del camarada es muy importante creo que para todos nosotros es referencia imprescindible Lenin como un intelectual incuestionable con que hay pues 47 volúmenes de su trabajo pero también un revolucionario que tomó las armas y que luchó por la construcción del socialismo en Rusia aquí está la cita que nos parecía relevante mencionar en cuanto a la cuestión de los intelectuales la expresión sin salir de su casa el letrado sabe todo cuanto sucede en el mundo si recitas no era más que una frase hueca en los tiempos antiguos cuando la técnica estaba poco desarrollada y en nuestra época no de técnica desarrollada aunque tal cosa es realizable los únicos que tienen auténticos conocimientos de primera mano son las personas que en el mundo se dedican a la práctica y sólo cuando gracias a la escritura y a la técnica llegan al letrado los conocimientos que estas personas han adquirido en su práctica puede estar indirectamente saber todo cuanto sucede en el mundo en este sentido sería interesante también si nos hablases de la cuestión de bueno el socialismo científico el materialismo dialéctico como herramienta pero como una herramienta para una clase y una clase que es la única clase que por su condición concreta puede llegar a adquirir el conocimiento de la totalidad bueno es como una pregunta muy amplia pero si nos puedes ayudar el marxismo leninismo ubica la función de los intelectuales porque establece que dado que las masas están dominadas ideológicamente por la ideología dominante y Marx señala cuál es la ideología dominante la de la clase dominante nosotros no nos podemos extrañar de que las masas oprimidas sin una ayuda del exterior como dice Lenin no pueden por sí mismas desarrollar ni reproducir otra cosa que no sea la ideología dominante no nos tiene que extrañar eso se confirma continuamente cuando vemos compañeros proletarios totalmente alienados enajenados por la sociedad de consumo por las ideas de la contrarrevolución por el american way of life eso es normal eso ya nos señala Marx que eso es así ¿cómo se rompe eso? con la teoría revolucionaria y con la práctica revolucionaria y con la función de guía del partido revolucionario del partido proletario ese partido proletario es el que aporta él dice desde fuera tiene que ser un maestro y eso se confirma cuando Chávez en su saló presidentes educa al pueblo ¿ves? ahí se confirma Lenin otra vez es un hombre de fuera que utiliza la televisión para educar al pueblo y para quebrar la ideología dominante la clase por sí por sí es incapaz entonces ahí la función de los intelectuales es importante muy importante los intelectuales se tienen que proletarizar se tienen que poner sinceramente al servicio de la clase obrera no al servicio de ellos de su proyecto personal de su ambición de sus intereses pequeños burgueses de su carrera académica de su ambición de poder para ser ministro viceministro secretario de la vaina no, no, no los intelectuales se tienen que proletarizar eso se hace en el partido del proletariado y es muy importante esa tarea de producción ideológica vinculada a la práctica que rompe la ideología dominante sin eso no hay revolución pero la revolución no necesita intelectuales académicos que están en la nube que no se comprometen que no asumen ningún compromiso no tienen forzosamente que ser miembros de una organización pero sí que tienen que tener un compromiso orgánico con la revolución ¿qué le pasa a Ludovico Silva? no tiene ningún compromiso con la revolución es un marsólogo así lo dice Néstor Rivero en el Correo del Orinoco un marsólogo es un tipo que en vez de investigar yo no sé las crías del caimán del Orinoco investiga Marx y lo hace en alemán está bien es útil nosotros lo respetamos pero no es eso lo que necesitamos Alí Primera es lo contrario entonces la función de los intelectuales es servir al proletariado al proletariado y además intelectualizar al proletariado que es lo que hace una revolución es lo que ha hecho la revolución cubana cada proletario es un intelectual ok vamos a ver un corte y ya volvemos con este interesantísimo tema estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros en nuestro programa número 72 estamos desarrollando un texto a partir del escrito del camarada Mao Zedong sobre la práctica escrito en julio de 1937 camarada aquí hay una frase que me gustaría leerla una cita corta que me gustaría leerla para que a partir de allí pudiéramos hacer alguna intervención en cuanto a los movimientos sociales los auténticos dirigentes revolucionarios no solo deben saber corregir los errores que se descubran en sus ideas teorías planes o proyectos como ya se ha dicho anteriormente sino que además cuando un determinado proceso objetivo avanza y cambia pasando de una etapa de desarrollo a otra ellos deben saber avanzar y cambiar a la par en su conocimiento subjetivo y conseguir que todos los que participan en la revolución hagan lo mismo es decir deben saber plantear de acuerdo con los nuevos cambios producidos en la situación nuevas tareas revolucionarias y nuevos proyectos de trabajo en un periodo revolucionario la situación cambia con mucha rapidez y si el conocimiento de los revolucionarios no cambia también rápidamente en conformidad con la situación ellos no serán capaces de conducir la revolución a la victoria ahora ¿por qué leo esta frase? porque dentro del propio proceso entre las propias contradicciones que vamos teniendo nosotros en el día a día dentro de este proceso se ha venido suscitando un conjunto de situaciones en la cual existen un conjunto de personas que están como en la dirección o en la vanguardia se podría decir política porque son los que están más cercanos a los espacios de poder y estos a su vez tienen un distanciamiento considerable de lo que son las bases del proceso que se gesta en los sectores populares entonces se da como una división una separación de las aspiraciones de los sectores populares de la base que constantemente utiliza el transporte público que tiene un conjunto de situaciones materiales y cual en su práctica es distinta a la práctica que puede desarrollar tal vez una persona que está en determinado espacio y que no tienen ningún sentido vínculo ¿cómo nosotros podríamos hacerlo como autocrítica entre nuestro propio proceso ¿cómo se podría hacer en este caso en el cual se presenta el conjunto de contradicciones en el cual compañeros que están en espacios importantes de poder no presentan o no están vinculados a la práctica cotidiana del pueblo y que además por eso automáticamente se alienan y como que se desvinculan de las bases y dejan de sentir el proceso evidentemente como lo dice Mao aquí ese conjunto de personas y camaradas que son compañeros pero por condiciones materiales objetivas son compañeros que no pueden direccionar la revolución y que en esa misma medida no podrán llevarla a la victoria Bueno yo creo que Mao Zedong Ho Chi Minh Fidel Castro Che Guevara Lenin Stalin incluso Tito etcétera son activos dirigentes de revoluciones proletarias proletarias que encarnan valores proletarios que se fundamentan en el socialismo científico no en el idealismo no en el idealismo por lo tanto beben de una teoría y de una experiencia que están sujetos a la crítica del pueblo y a la autocrítica Mao Zedong dice no nos tiene que importar las críticas que vengan del pueblo cuando dicen servir al pueblo elemento fundamental no estaban no estamos aquí en el mismo caso nosotros estamos aquí en una revolución de liberación nacional que no está dirigida por el proletariado porque ya desde Medina Angarita el imperialismo que es quien ha mandado en Venezuela no la oligarquía venezolana que no es más que un payaso del imperialismo el imperialismo ha visto la gran peligrosidad que tenía que los sindicatos estuviesen dirigidos por este hombre este hombre es el fundador de los sindicatos petroleros y la primera huelga de los obreros petroleros en Cabimas en el año 36 cuando Mao Zedong escribe esto entonces ya con Medina Angarita que por cierto tiene muchas cosas muy interesantes quita la dirección comunista de los sindicatos y luego la cuarta república degenera los sindicatos y nos encontramos hoy con una clase obrera debilitada destruida alienada pero eso no es más que una acción bien determinada del imperialismo para destruir el sujeto revolucionario que puede profundizar y que convertir un proceso de liberación nacional en una revolución proletaria aquí no hay esa dirección de ese tipo lo que pasa es que se tienen que crear las condiciones para que ese proletariado pueda asumir la dirección eso no significa para nada quitarle a Chávez no estoy hablando de eso habría que leer otro texto de Engels la función de las personalidades en la historia lo que estoy hablando que falta un sujeto histórico y el sujeto histórico actual no es el proletariado ni es el campesinado el campesinado está en las tumbas 130 dirigentes campesinos muertos afortunadamente esperemos que la milicia campesina invierta esa cifra y sean 130 los contrarrevolucionarios ejecutados o 230 no sé exactamente pero no es esa realidad cuando los kulaks en la Unión Soviética asesinan a los dirigentes koljosianos cooperativistas campesinos la revolución no los fusila pero les pone en un tren y los lleva a 3000 kilómetros y los hace liquidar como clase claro eso para los trotskistas y para los fascistas es una gran violación de los derechos humanos ahora quien viola los derechos humanos del pueblo es la oligarquía y es el imperialismo entonces estamos hablando de dos cuestiones distintas estamos hablando de que cuando hay un periodo especial los dirigentes cubanos van en bicicleta lo mismo que el pueblo y todo cubano sabe que no hay burócrata que se hubiese corrompido porque si no le pasa como Ochoa porque si no le pasa como Ochoa yo les invito a que lean una novela que se llama Los cisnes salvajes donde el jefe del partido en Sichuan gran provincia china no solo no favorece a sus familiares perjudica a sus familiares los perjudica porque esa es la moral de servir al pueblo no servirse del pueblo no parasitear al pueblo no hacer al porque claro una revolución significa la destrucción del estado contrarrevolucionario lo dice Lenin en el estado de la revolución ni es verdad claro nosotros vivimos un proceso que tampoco se puede copiar también necesita sus ritmos necesita su acumulación de fuerzas esto no es una condena en absoluto sino que es intentar interpretar lo que pasa para no llevarnos a engaño para no pensar que estamos en situaciones que no estamos a pesar independientemente de la frasiología de las palabras aquí lo que nos enseña Mao Zedong en este texto no importan importan las palabras importan los hechos importan la práctica eso es lo que determina la verdad yo quería hacer una pregunta un conjunto de preguntas creo que son tres primero la primera sería esta etapa esta forma como explica Mao Zedong en la adquisición del conocimiento partiendo de lo sensorial lo racional y posteriormente la práctica revolucionaria muchos contrarrevolucionarios podrían decir que es una explicación etapista y también podría ser utilizada por ellos por la contrarrevolución para tratar de de menospreciar la cultura indígena nuestra propia cultura me explico ellos podrían decir que los conceptos de nuestros nuestros indígenas de pronto no no cobrían el concepto la racionalidad sino que ellos tenían otra forma de conocimiento probable que los contrarrevolucionarios piensen que haciendo esta aplicación etapista en que lo sensorial la racional práctica puede dejar por fuera todo este acervo de conocimiento de nuestros indígenas es una primera parte de la pregunta y la otra que yo quiero que tú nos amplies un poco sobre la limitación histórica del conocimiento partiendo de la explicación que hace Mao en el texto y la también lo que nos nos profundiza un poco sobre la relación entre el objeto y el sujeto pero que lo lo tratas de de centrarlo sobre los errores del empirismo racionalismo el esquerdismo y el oportunismo que está bien bien establecido ahí y nos hables también un poco sobre lo que significaría entonces la experiencia directa o la experiencia indirecta para la conformación de los intelectuales orgánicos e inorgánicos me parece que sería interesante que miráramos esa parte la situación socio histórica de los pueblos indígenas en Venezuela es muy diferente la de los pueblos indígenas en Mesoamérica o en el Incanato siguiendo al materialismo histórico podemos establecer que en el Incanato en el Tahuantinsuyo en el Imperio Azteca estábamos ante sociedades esclavistas de un cierto desarrollo de las fuerzas productivas que había dado como lugar al Estado a un Estado pero que aquí se estaba en una situación digamos de comunismo primitivo no nos obliga Marx a hacerlo así cortante es una simple referencia donde el desarrollo de las fuerzas productivas es muy escaso no hay una división en clases y hay una lucha permanente por la supervivencia no hay una excedente de la producción hay un inicio de división en clases en base a los caciques sobre todo los chamanes que son los que atesoran el poder político ellos tienen el conocimiento entonces hay un acervo de cultura y de resistencia y sobre todo es muy interesante la gran reserva cultural de los indígenas es no haber caído en la degenerada sociedad de consumo impuesta a Venezuela por el imperialismo ellos han conservado una espiritualidad absolutamente marxista porque está absolutamente vinculada a la práctica ellos no creen en dioses vinculados al dominio de clase desde Constantino la iglesia católica que hacen de los dioses instrumentos de represión para ellos los dioses son las fuerzas de la naturaleza de los que depende la vida ellos son bien materialistas entonces no solamente hay que respetar sino que hay que beber de esa práctica de esa descontaminación ellos son una reserva revolucionaria vuelvo a decir porque están fuera de la brutal enajenación que es uno de los grandes frentes de batalla de este periodo de la historia de Venezuela y que va a durar mucho tiempo todavía ellos no ellos han estado marginados porque no tenían capacidad de compra ahora ellos tienen derecho también a beneficiarse de la ciencia y beneficiarse de la ciencia médica no hay que permitir que si un niño está enfermo un chamán moviendo un sonajero va a curar y va a combatir el virus de un niño porque el niño morirá porque el niño morirá ese niño tiene derecho al conocimiento de plantas medicinales acumulado pero también a la medicina científica y como eso tienen derecho a los conocimientos en general y sobre todo tienen derecho a algo muy importante que es la tierra y a producir entonces los contrarrevolucionarios van a decir todo lo que quieran y por supuesto que el pensamiento marxista lerenista es etapista el pensamiento milenarista utópico idealista que no se basa en la realidad pretende que se puede pasar de una sociedad colonial colonial colonizada quiero decir sin desarrollo de fuerzas productivas que ha sido una colonia petrolera que la exxon mobil y los rockefeller le han sacado hasta los hígados le han robado así por por decisión voluntarista de una persona o de un pueblo se puede pasar en cinco minutos a una sociedad de socialismo plenamente desarrollado eso no cabe ninguna cabeza más que la de un subnormal profundo la de un enemigo del pueblo por supuesto que hay muchas etapas fíjese si la gran china popular que hoy es la primera potencia del mundo va camino de serlo dice que es el primer la primera infantil etapa del socialismo nosotros estamos preparando las condiciones para dentro de 20 años 30 años empezar a construir el socialismo si tenemos suerte y no nos eliminan no nos tiran una bomba nuclear los imperialistas o no nos envenenan el agua y nos matan a todos entonces estamos en una fase de liberación nacional donde es imposible construir el socialismo no es que no es deseable es que venimos de una sociedad colonial y no lo digo yo lo dice Federico Berito Figueroa que a diferencia de Ludovico Silva es un gran intelectual orgánico de la revolución que tiene un libro que se llama Venezuela Contemporánea y él pregunta país colonial y él dice sí nosotros no somos una neocolonia somos una colonia lo dice en 1972 porque él hace un análisis concreto de la realidad concreta de las clases sociales en Venezuela del desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela había varias preguntas más no las entendí todas la limitación histórica del conocimiento que lo toques un poco porque me parece que cuando él habla sobre la práctica del revolucionario auténtico dice que tiene que ir marcado una realidad que esa realidad es cambiante pero que también está limitada históricamente o sea tú no puedes trascender el conocimiento no puede trascender las épocas históricas ni las condiciones materiales del conocimiento que viene generación generación lo que sea que tuvo en esa parte el revolucionario auténtico hay que tener cuidado porque no es un sacerdote puro y casto al margen de la realidad de su pueblo Liu Shaoqi que es un gran revolucionario chino fue calumniado por la revolución cultural tiene una expresión muy bonita y dice no es extraño que los comunistas tengamos manchas de barro porque nosotros pisamos en el barro y el barro nos salpica es decir nosotros en Venezuela estamos viviendo una sociedad profundamente deformada porque había que saquearla y el imperialismo o mataba a todos los habitantes o a su vanguardia como hizo en Chile en Argentina en El Salvador en España o los deformaba y los intoxicaba entonces el imperialismo optó por la solución de deformar la sociedad venezolana para saquearla entonces nosotros estamos viviendo una sociedad y estamos paisando una práctica sucia que nos ensucia y no tenemos más remedio si queremos meternos allá para transformarla sabiendo que es un proceso que va a costar muy mucho tiempo pero que es necesario tener una guía y un rumbo entonces el conocimiento fundamental para poder transformar la realidad si nosotros nos basamos en un conocimiento irreal y no tenemos ninguna teoría es decir el empirismo el empirismo es ir quedándonos en la realidad sensorial cambio la teoría se fundamenta en la realidad profunda y de ahí nosotros nos digamos apoyamos para establecer una teoría de la transformación de la realidad por ejemplo una teoría de la transición en Venezuela del coloniaje a la independencia nacional de la independencia nacional al socialismo del socialismo al comunismo y no solo en Venezuela en la gran Colombia y no solo en la gran Colombia en las repúblicas bolivarianas y en toda América del Sur nuestra revolución está vinculada a la brasileña a la argentina a la mexicana que nos ayudase a profundizar en la cuestión estamos aquí tratando la teoría del conocimiento desde una perspectiva materialista la necesidad de la práctica como criterio para la verdad en el texto principalmente la práctica social como esto como criterio de la verdad es lo que enuncia lo que enmarca pero también se apunta a la teoría del reflejo que en cuanto al conocimiento de la realidad que también es una teoría que marxistas han trabajado concretamente Marx y Engels perdona Engels y Lenin creo a menudo se apunta a una contradicción entre estas dos teorías pero Mao de una manera en su profundidad y también en su forma muy didáctica nos presenta las dos teorías la relación entre sí y las expone como teorías que no entran en contradicción entre sí si nos pudieses ayudar en eso y como ya vamos cerrando quizás retomar este tema principal de la teoría del conocimiento tal y como la anuncia Mao en este texto que comienza por el conocimiento que aborda el conocimiento a partir de la práctica a lo sensorial desde allí pasa por la práctica y se llega al conocimiento racional y luego se retoma en la práctica y en la práctica es donde se concreta y se cercena uno de que esa propuesta es racional esa racionalidad que realmente tiene vigencia que realmente es verdadera entonces si nos pudieses ayudar con las dos cuestiones la cuestión en cuanto a la teoría del conocimiento la no contradicción entre estas dos teorías que a menudo en el campo que se ven como encontradas pero que realmente aquí Mao no se expone que no están encontradas y para ir cerrando ya pues digamos caminar por este por como va exponiendo Mao la teoría a partir de la práctica la teoría del conocimiento a partir de la práctica y nos dicen que tenemos tres o cuatro minutos hay que explicar que la teoría del reflejo establece la relación entre la estructura y la superestructura que es la gran línea que nos da el marxismo para interpretar a la sociedad el marxismo establece lo fundamental es la estructura que es como la sociedad busca las formas para reproducir su fuerza de trabajo y reproducir su vida reproducirse hasta biológicamente los alimentos etcétera la economía las fuerzas productivas eso es lo central de la sociedad y eso es así pero para justificar una forma determinada de estructura económica y sobre todo de estructura de la propiedad en el capitalismo y en toda sociedad desarrolla una superestructura que es todos los elementos ilegales jurídicos culturales espirituales ideológicos religiosos que van a dar cobertura a que esa estructura siga siendo como es y se reproduzca entonces una revolución tiene que abordar lo más importante el cambio en la estructura ¿qué es eso en Venezuela? industrializar el país si el imperialismo quería que Venezuela exportase al precio más barato posible sus recursos naturales había que desindustrializarlo o industrializarlo de una manera deformada como también lo explica Federico Brito Figueroa en función de la sustitución de importaciones de los años ya 50 y 60 para dar una apariencia de industrialización o que era una deformada industrialización entonces marxismo leninismo insiste el desarrollo de las fuerzas productivas y eso hay que entenderlo muy bien para poder establecer la justicia tumbar los ranchos acabar con la pobreza resolver el problema todos los problemas hay que desarrollar impetuosamente las fuerzas productivas y así se va a garantizar además la independencia política y por lo tanto económica pero además hay que cambiar la superestructura entonces los reflejos establecen que cualquier cambio en la estructura automáticamente lleva un cambio en la superestructura lo que hay pensadores y militantes revolucionarios han observado que puede haber una autonomía entre un nivel y el segundo nivel tú puedes cambiar una estructura pero la superestructura que se basa además en milenios de sociedad de clases no cambia tan fácil es más que la conciencia es lo último que cambia ayer me decía Venezuela sigue siendo el mayor consumidor de blackberries es decir esa superestructura del consumismo desbocado y ahí fue ha pasado de ser el principal consumidor de whisky escocés o vamos deformado a ser el principal consumidor de blackberries tú puedes cambiar la estructura económica pero sigue habiendo hay elementos espirituales que hay que atacarlos que hay que atacarlos que cambian por supuesto que cambian que no son inamoibles Marx establece que la naturaleza humana no existe la naturaleza humana cambia continuamente va cambiando va cambiando tanto es así que la China del año 37 con la China del 2010 son dos mundos absolutamente diferentes no tienen absolutamente nada que ver por eso el partido comunista chino insiste en la espiritualidad socialista después de 60 años de lucha entonces el conocimiento otra vez Mao establece algo que es correcto conocimiento sensible pero hay que profundizar al conocimiento racional conocimiento racional permite construir una teoría no hay una teoría revolucionaria que no se fundamente en el conocimiento racional que a su vez ha tenido una fase de conocimiento sensible una fase indispensable por ejemplo la recogida de datos la recogida de impresiones etcétera ok bueno lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro en las cámaras estuvo el compañero Aureliano González y la compañera Zenaida Guiar y en la dirección el compañero José Luis para terminar aquí vamos a leer rapidito una cita que dice practicar conocer practicar otra vez y conocer de nuevo esta forma se repite en infinitos ciclos y con cada ciclo el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica del conocimiento y esta es la teoría materialista dialéctica de la unidad entre el saber y el hacer con este pensamiento nos vamos hasta la victoria siempre venceremos la Vitoria el conocimiento el conocimiento el conocimiento di chuy重要 y el conocimiento Gracias.